Y nos acaban las buenas noticias porque está con nosotros también el doctor Aarón Benzadón, que es subdirector médico de la Ciudad de la Salud, que no para, no para de darnos buenas noticias. Y profesor, es que la consulta externa de neurología de alta complejidad ya está funcionando desde el día de ayer en la Ciudad de la Salud. Doctor Benzadón, si enciende su cámara y nos deja verlo. Buenos días, bienvenido. Estoy en eso. Ah, ok, no importa. Si no le enciende la cámara, por lo menos lo podemos escuchar. Sí, bueno. Creo que es mejor verla usted que la gente me vea bien. Estoy en eso, no sé. Oiga, entonces le decía a los oyentes que hay muy buenas noticias, que toda la semana prácticamente nos estamos enterando que hay nuevas atenciones en la Ciudad de la Salud. Esta vez es la consulta externa de neurología de alta complejidad. Ya está funcionando allá para que la audiencia pueda conocer más detalles. Cuéntenos. Seguro. Bueno, esa sería otra buena noticia. Y es que desde el día de ayer el servicio de neurología que funcionaba en el complejo hospitalario se ha mudado por completo. La semana pasada iniciamos los estudios neurofisiológicos y esta semana todos los médicos, neurólogos, los residentes y todo el personal de lo que vamos a constituir en el Centro de Neurociencias de la Ciudad de la Salud ya inició sus labores. Desde el día de ayer empezamos a atender a todos los pacientes de consulta externa que tenían citas asignadas y que estas citas, en lugar de hacerse en el complejo, se van a hacer en Ciudad de la Salud. De tal forma que esto es una información que a través de su medio tan oído, tan escuchado, pues esperemos que las personas y todos los derechohabientes y todas aquellas personas que tienen citas asignadas a neurología nos acompañen aquí en Ciudad de la Salud con mejores instalaciones, más comodidades y con todo el personal que va a hacer. Y todos, doctor, los que ya tienen citas asignadas, o sea, con una fecha, o sea, que no tienen que ir al complejo hospitalario porque ya no se está brindando esa atención allá, sino en la Ciudad de la Salud. Así es, así es. No es que hayan perdido sus citas, nada más se trasladó a otro sitio y si usted tiene cita el 2 de agosto, usted el 2 de agosto, en lugar de ir al complejo, va a la Ciudad de la Salud. Así mismo es. El que tiene su cita no tiene que preocuparse de perderla porque no va a ocurrir eso, sino que se le va a dar. Inclusive hemos tomado la previsión de que aquellos pacientes que no se hayan enterado y que puedan asistir al complejo, tenemos el respaldo de un neurólogo para abordarlos, orientarlos, hacerles recetas si es necesario y darle la información pertinente. Ahora, doctor, lo que más agobia quizás con este tema de las citas a los pacientes, a los asegurados, es que se prolongan mucho, o sea, le dan una cita en 3, 6 meses y la persona está padeciendo de alguna afectación de salud. ¿Eso cambiaría ahora en la Ciudad de la Salud? Bueno, se lo voy a dar numéricamente. Somos 6 neurólogos en Ciudad de la Salud que atendemos más de 3 millones de habitantes. Si hacemos una división, significa que cada neurólogo debe atender aproximadamente 500.000 habitantes o derechohabientes, porque estamos hablando del grupo de personas que se atienden en el Seguro Social. Entonces, hagamos ese cálculo y veamos si es posible físicamente y desde el punto de vista de administración. Bueno, claro, pero estamos tomando en cuenta la cantidad de gente total que tiene el país. Sí, bueno, pero si eso lo extrapolamos a los asegurados y a los beneficiarios, estamos hablando que prácticamente estamos hablando de un... Sí, yo entiendo que no hay especialistas suficientes, pero a lo que me refería, bueno, pues quizás para darle tranquilidad a los oyentes es de que si están haciendo algún, no sé, implementando alguna fórmula para que las citas no sean tan largas. Sí, estamos estableciendo una serie de protocolos de tal forma que aquellos pacientes que vienen a neurología sean pacientes con enfermedades neurológicas. Por ejemplo, una persona que sufre de dolor lumbar, del dolor de bajo de espalda, eso es un problema, puede ser de columna, de discos, y no necesariamente es una enfermedad dentro de lo que se conoce como los padecimientos neurológicos. Y vamos a circunscribirnos realmente a aquellos padecimientos neurológicos que son discapacitantes o que ponen en peligro la vida del paciente. Bueno, y lo otro bueno es que, obviamente, con instalaciones nuevas en la Ciudad de la Salud, yo me imagino que la gente se va a sentir mucho más cómoda allá que yendo al complejo hospitalario, ¿no? Sí, una cosa que nos preocupaba enormemente era la distancia de la Ciudad de la Salud. Usted sabe que está bien apartado del centro de la ciudad, que es lo acostumbrado, pero ayer, por ejemplo, una señora, le hago esto rapidito, una señora que venía de Tocume, y yo le pregunté, señora, ¿cuánto tiempo le tomó? ¿Cómo fue para llegar acá? ¿Vino en taxi? ¿Cómo vino? Y la señora es muy tranquila, una señora mayor, que venía con su hijo, me dice, no, yo cogí el metro, paré en la gran estación, y de allí cogí un metrobús que me trajo directamente a Ciudad de la Salud. Digo, oye, entonces hay alternativas para poder llegar aquí. Siempre los cambios pueden ser un poquito traumáticos, pero esto es en aras de la mejor atención de los pacientes con padecimientos neurológicos. Sin duda alguna, qué bien, qué bien. Ya saben, entonces todos los que tengan citas ya asignadas en consulta externa de neurología de alta complejidad, las atenciones ya están dándose 100% en la Ciudad de la Salud. Doctor Aarón Benzadón, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Buen día. 12.59.